Te dicen que exprese estas ecuaciones de forma de esta forma, ¿vale? Identifica los términos A, B y C. Es muy común, Sheila, aunque tú no te lo creas, yo tengo gente aquí de segundo de basierato que todavía le pregunto ¿qué número delante de X cuadrado? Y me dicen 1 Y digo yo, no Bueno, les digo cosas peores, pero a ti te voy a decir que les digo que no ¿Qué número delante de X cuadrado aquí? ¿Delante? Si hay un número delante de X cuadrado ahí Bueno, ¿cuánto vale aquí? Para que tú no llegues a hacer un número de basierato como lleguen los otros Esto es lo mismo que esto ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo opero esto, me queda un medio por X cuadrado partido 1 1 por X cuadrado es X cuadrado y 2 por 1 es 2 Entonces aquí A vale 1 medio ¿Lo vea o no? Yo prefiero que tú lo escribas así ¿Por qué? Porque así es automático, sabe que A es un medio B es... ¿Cuánto es B? Y C Muy bien Pero esto es tremendamente importante Muy importante Esto es más divertido Porque te ponen Una ecuación de segundo grado Digo, un producto notable Entonces, ¿esto cuánto es? Primero tienes que hacer cuadrado ¿Vale? Cuadrado del primero ¿Te acuerdas de los productos notables o no? No ¿Lo has dado? No ¿Te suena a identidades notables? Sí Cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Más cuadrado del segundo Más cuadrado del primero por el segundo ¿Vale? Ahora multiplico 5 por esto y me queda 5X cuadrado Más 45 Más 30X Igual a 2 Y el 2 pasa restando ¿Lo ves? Lo voy a poner ordenado ya Este queda 5X cuadrado Más 30X Más 43 Igual a 0 ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? A es el número que hay delante de X cuadrado ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? A es lo que hay delante de X cuadrado ¿Cuánto vale B? ¿No ves bien? ¿Sí o no? ¿Sí ves bien? ¿Seguro? ¿Y por qué no ves el menos? ¿Por el brillo o algo? Ah, no, el menos sí lo veo Entonces ¿Y C? ¿Y C? ¿Y C? Este Aquí tienes que operar primero esto ¿Vale? Esto sería X cuadrado Menos X Por 2X ¿Cuánto es? No Se te olvida Como mucha gente El signo Tienes que operar el signo también Menos por más Menos Y luego X por 2X 2X cuadrado Y aquí Menos por más ¿Cómo? ¿Cómo? Y X por 4 Y ahora paso el rey restando Y me queda X cuadrado menos 2X cuadrado ¿Cuánto es? No Mentira No 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 Te voy a sacar hoy Hoy sí te voy a sacar lo de la suma de enteros Te vas a hinchar ¿Te acuerdas de la suma de enteros o no? Es que 1 menos 2 No es 1 Y aquí pone 1 menos 2 1X cuadrado Menos 2X cuadrado ¿Cuánto es? 1 menos 2 No ¿Cuánto es 1 menos 2? ¿Cómo? 1 menos 2 No es 3 Te hice la escalerita el otro día Y te dije 1 se sube 1 arriba Y menos 12 bajando Y queda menos 1 ¿Te acuerdas o no? Te expliqué una regla Pues no te acuerdas porque lo estás haciendo mal Y no has practicado Entonces No sabes Menos X cuadrado Menos 4X Y 7 menos 6 ¿Cuánto es? 3X por 2X menos 6 Menos X por X menos 5 Igual a 9 Igual a 9 Aquí tendré que hacer esto primero ¿Cuánto es? 3X por 2X 6X 6X cuadrado Más por menos Menos 3X por 6 Ahora Primero el signo Menos por más Menos por más X por X Menos por menos X por 5 Igual a 9 El 9 lo paso restando Y lo ordeno Me queda 6X cuadrado menos X cuadrado Más 5X menos 18 Menos 9 Igual a 0 Me queda 6X cuadrado menos X cuadrado 5X cuadrado Más 5X Menos 27 Igual a 0 ¿Cuánto vale A? B Y C Bien 61 Luego el 64 Más 5